Buenos días. Se va a disputar el partido de grupos de Álvaro de la Torre, Iker Barcos versus José y Andreu. Se va a disputar el partido de Álvaro de la Torre. El partido de Álvaro de la Torre. La Torre. El partido de Álvaro de la Torre. El partido de Álvaro de la Torre. ¡Suscríbete! 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 Aquí tenemos la última partida de grupos. Álvaro Latorre con Iker contra José y Andreu. Oh, esa bola no vota nada, Jorge. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y el piano ¡Gracias! 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 pero muy triste esto es todo amigos